Hoy en la divina receta, una deliciosa masita de pie. Vamos por ese paso a paso. Ya, vamos a hacer esta masita de pie. Para hacer un pie dulce, vamos a necesitar una taza y un cuarto de harina, que eso es lo mismo que una taza más cuatro cucharadas de harina. Vamos a agregar ocho cucharadas de mantequilla muy fría, ya la corté en pequeños cubitos, una cucharada de azúcar. Como yo estoy utilizando mantequilla sin sal, le voy a agregar un cuarto de una cucharadita de sal, que es básicamente una pizca. Ya, yo voy a ocupar este food processor para hacer la masita del pie. Si ustedes no tienen un food processor, pueden hacerlo a mano. Lo que les recomiendo es congelar la mantequilla y luego con un rallador de zanahoria, rallar la mantequilla y agregarla a la harina. Y lo que hace la mantequilla congelada, que al momento de meter la masa al horno, provoca un vapor y eso hace que la masa quede como hojada. Y ya, ahora voy a procesar todo esto para que se corte la mantequilla en pequeños trocitos. Ahora vamos a agregar cuatro cucharadas de agua muy fría. Esta es la textura de la masita del pie. No se asusten porque la vamos a llevar a un papel film. Aquí está toda la masita que sacamos del food processor. Y ahora lo que vamos a hacer con el papel film es básicamente presionar esta masita. Así que vamos a tomar una esquinita y vamos a doblar este papel film. Y ahora presionamos. Y ahora vamos a llevar esta masita al refrigerador por media hora. Ahora en una superficie vamos a agregar un poco de harina. Como ya pasó media hora, vamos a estirar nuestra masita. Agregué un poco de harina a la superficie. Y vamos a estirar esta masa. Ya, una vez que estiramos la masa, ahora es tiempo de pasar la masita a un molde. Me gusta poner el molde muy cerquita del pie. Y con el mismo uslero, levanto la masita y posiciono la masa en el molde. No se preocupen si quedan orificios así en la masita. Siempre podemos con el dedo juntarla, ¿ok? Ahora, con un tenedor, vamos a hacer pequeños orificios por todo alrededor de la masita para que mantenga su forma. Y así nos quedó esta masita dulce de pie. Esta masita yo la dejé un poco más larga porque voy a hacer un pie de manzana. Así que esperen ese episodio próximamente. Ok, si ustedes quieren hacer un pie, por ejemplo, de crudilla, de berries o hambuesas, pueden hornear esta masita en un horno de 180 grados por 30 a 40 minutos hasta que la masita esté un poco pálida, pero a la misma vez doradita. Ok, espero que les haya gustado esta receta y nos vemos en un próximo episodio de La Divina Receta. Nos vemos. Bye, bye. ¡Gracias!